Hola chicos y chicas, el día de hoy les he traído un plato típico de varios pueblos andinos del Perú. Sí, es un guiso y se le conoce como locro de zapallo. Así es, el zapallo es uno de los alimentos más antiguos de nuestro país. Así que sin más ni más, los invito a ver el video de la siguiente preparación. Bueno chicos, para preparar entonces este locro de zapallo vamos a utilizar estos ingredientes. Aquí tengo un kilo de zapallo cortado, bueno ustedes lo pueden hacer a su manera, yo lo he cortado de esta forma. Tengo también una papa cortada en cuadritos. Tenemos choclo, un choclo de granado. Tengo cebolla para hacer nuestro aderezo, una cebolla chica. Queso, 100 gramos. Tenemos los ajos. Vamos a utilizar leche. Aproximadamente aquí hay media tacita de leche. Vamos a utilizar alberquitas. O judías, como se les conoce en otros sitios. Tenemos media tacita de frías. Vamos a utilizar hojitas de guacatay. Nuestro aceite para el aderezo. Sal al gusto. Y pimienta. Eso sería todo entonces para empezar a cocinar. Bueno, en una cacerolita, ya está hirviendo, vamos a echar a cocinar nuestras alberquitas. Solamente las dejamos ahí que hiervan por 7 minutos y lo retiramos. En otra olla, vamos a comenzar a hacer nuestro clásico aderezo. Vamos a echar un chorro de aceite. Esperamos que caliente. Y vamos a comenzar a freír nuestra cebolla. Bueno, ya está cocinándose nuestro aderezo. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de sal, porque como el queso puede tener también sal, vamos a ir probando. Y ahora vamos a echar el sapay. Este es un logro que yo lo hago a mi estilo, así como lo preparo en mi casa. Espero que les guste. Aquí mismo vamos a echar nuestras papitas. Vamos a echar también el choclo. Y vamos a dejar que vaya sudando, porque solito el sapayo bota su líquido. Vamos a taparlo. Ah, me estaba olvidando. La hojita de guacatay. Y lo dejamos ahí, lo tapamos. Y ya regresamos. Bueno, pasaron 5 minutos y voy a echar las alberjitas que ya estaban escurridas después de los 7 minutos. Aquí está. Y vamos a dejarlo unos 10 minutos más. Vamos viendo, no se nos vaya a pegar. Entonces, regresamos en 10 minutos. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Vamos a ver cómo está quedando nuestro logro. Como les dije, el sapayo comienza a botar su líquido. Así que no hay necesidad de echarle agua. Así como ustedes están viendo. Solamente nos queda ver que ya estén las verduritas cocidas. La baba ya está, casi. Vamos a poner aquí el queso. Lo vamos a dejar que vaya cocinando un par de minutos. Para luego echar la leche y terminar ya con el plato. Regresamos en 2 minutos. Bueno, entonces ahora echamos la leche. Vamos a rectificar nuestra sal. Si ustedes quieren, le retiran el guacatay. Rectificamos la sal. Y esperamos, esto ya está. Esperamos unos 5 minutitos que repose para servir. A ver. Bueno chicos, así queda entonces el plato del día de hoy. Nuestro rico logro limino. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo preparen en casa. Como saben, suscríbanse al canal. Y si les gustó, dedito arriba. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!